Y ese perfume que tiene Está en signo ni que dudar Madera, ciudad y madera Pedacito de patria querida El día que yo me muera Que me cubra tu tierra bendita Madera, ciudad y madera Hembra de gran corazón Cantarte a ti mi madera ¿Para qué país? ¡Es para el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!